Una mujer denuncia el rapto de sus pequeñas hijas de tres y un año. La madre manifiesta que su expareja la amenazó con quitarle a sus hijas, si ésta se negaba a continuar su relación. Desde el pasado viernes asegura que el papá de sus hijas se las llevó y hasta el momento no sabe de ellas. Desde el día viernes no sé nada de mis hijas, se las había dado al papá para que pasara el fin de semana con ellas y desde el día sábado perdí comunicación con él. La verdad me encuentro desesperada porque no sé nada de mis niñas, la más pequeñita tiene año y medio y aún lata y la verdad me tiene un poco preocupada porque el padre quiere que yo vuelva con él y la verdad me había amenazado de que si yo no volvía con él. A esta mujer le informan que su expareja lo vieron pidiendo comida con sus dos niñas en un restaurante Barranca Bermeja y es por esta información que ella pide a la comunidad que si los llegan a ver entreguen información a las autoridades y a los números telefónicos que la madre suministra. Él me iba a quitar las niñas, me encuentro en estos momentos acá en Barranca ya que lo vieron pidiendo comida en unos establecimientos con las niñas y me encuentro súper preocupada. Si las llegan a ver por favor. ¿Año y medio y tres años? Sí, comunicarse al número 320-357-2029 o 318-656-2029. Se espera que las autoridades puedan dar con el paradero de este hombre para entregarle sus hijas a su madre.